Tengo que decir Estoy muy decepcionado con los dos Perdiendo ante un mortal como él ¿Eh? ¿Quién eres? Por supuesto No sé por qué esperaba mucho de ustedes dos Oye, él es mucho más fuerte de lo que parece Sí, ¿crees que puedes hacerlo mejor? Observa Ah, ¿qué demonios era eso? ¿Realmente no reconoces tu propio cuerpo, Sonic? Oh, es uno de ustedes otra vez Por favor, estoy mucho más allá de Sus mortales tontos con los que luchaste antes Acabas de tener un tiro de suerte Eso es todo Sabes que no puedes seguir el ritmo del Sonic Real En serio ¿Por qué no probamos eso entonces? Con mucho gusto Este pequeño truco de nuevo ¿Lo atrapé? No ¿Qué? Eso es uno de mis trucos Persever ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabe mis movimientos? Es casi como si estuviera peleando contra una copia de mí mismo Si ese es el caso Debería dejar de contenerme Parece que ya está empezando a usar todo su poder Supongo que este mortal finalmente sabe a quién se enfrenta ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está ahora? ¿Cómo demonios estos dos son tan rápidos? No lo sé Pero puedo ver su poder Está mucho más allá de todo lo que tenemos actualmente Incluso con este impulso Sigue siendo extremadamente rápido Si quiero terminar esto rápido Tendré que aumentar mi velocidad Tengo una idea ¡Kaioken por 10! ¡Ahora! Es hora de que terminemos esta tarea Este chico es demasiado fuerte Para manejarlo en mi estado actual Necesito darme prisa ¿Y? Exactamente La llamada cosa viva Más rápida Derrotado por un dios verdadero Ni siquiera tuve que usar Todo mi poder sobre él Así que esta debe ser la infame super forma Espero que estés listo Porque como soy ahora mismo No tienes ninguna posibilidad de vencerme Deberías saber mejor que subestimarme Mortal Si realmente crees que puedes ganar Entonces ven a por mí Con mucho gusto ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Acabo de usar las esmeraldas del caos ¿Cómo las tiene? ¿Te has dado cuenta de con quién estás tratando mortal? ¿Por qué sigues llamándome a mí mortal? ¿Quién diablos eres realmente? Yo Soy un dios ¡Aquíz! ¡Aquíz teó Jingle! ¡Qué demonios! ¡Estos dos casi destruyen la luna! No sé cómo, pero este tipo es mucho más rápido que yo, de alguna manera. Al principio, estaba un poco preocupado, pero al final pierdes otra vez. ¡Mmm! Ustedes los mortales nunca saben cuándo renunciar, ¿verdad? ¿Quién demonios eres tú? No hay forma de que pueda ser Sonic, porque él nunca hablaría de la manera que lo haces tú. Tú eres muy diferente de los dos anteriores a los que he enfrentado. Si deseas saber tan mal. Soy un dios que ha robado tu cuerpo actual. ¿Qué? He visto muchas versiones diferentes de ti, Sonic. Pero sabía que si querías ser el fuerte, entonces necesitaría el cuerpo de la versión actual y más fuerte de ti. Eso explica cómo conoce todos mis movimientos. Aún así, necesitaba un desafío adecuado para poner a prueba este cuerpo. Y, casualmente, te encontré peleando con esos dos campesinos. Así que pensé, ¿por qué no probar mi fuerza contra el Sonic original? Si has visto mi pelea, entonces sabes que esta pelea no la vas a ganar. ¿Y por qué? ¡Permíteme mostrártelo! Esto, este poder. ¿Cómo es posible que un mortal tenga tanta energía? Como estoy ahora, no hay una sola cosa que no pueda hacer. Esta debe ser la forma que llevó a esos dos tontos a la luna. ¿Cómo se llama? ¡Pensé que ya lo sabías! Esta es mi forma Hyper. Hyper, interesante. Casi me recuerda a Ultra Instinto. Si tienes mi cuerpo, entonces supongo que también tienes Hyper. No exactamente. Esta forma es lo que yo llamo Rosa. ¿Qué opinas? ¿No es hermosa esta Rosa? No está mal. Pero parecerse a Amy no te ayudará a ganar esta pelea. ¿Por qué eres? Un poco arrogante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Demasiado lento para mí ahora? Toma esto. No hay problema. ¿Qué? ¿Cómo? No hay problema. No hay problema. ¡Si hay problema. ¿Cómo? ¿Cómo diablos eres tan más fuerte que yo? Porque realmente has estado usando tu Superforma todo el tiempo. ¿Qué quieres decir? Usando el poder de la Esmeralda Maestra, pude convertir las Caos Esmeraldas en Super Esmeraldas, permitiéndome ir hiperactivo, que es mucho más fuerte que mi Superforma. Mientras que acabas de tomar las Esmeraldas del Caos Regulares y les agregaste tu propio poder, resultando en una forma más fuerte que Super, pero más débil que Hyper. En resumen, nunca ibas a vencerme. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a faltar del respeto a Dios? Este debe ser su ataque final. Trae el farsante. Me niego a ser superado por mortales como tú. ¡Kenn! Adelante. ¡Sayonara! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.